Sí, Cuche, Kiro, rasca, mi nombre es Edilson Ospina, niños, Cuche, tierra, resté, tengo 13 perros, en este momento estoy acompañado de Ovando, Gino que es mi perro mágico, Kiro, al otro, Fly, estamos con Abril y estamos con Jaco, Jaco, ¿qué opinas? Tierra, empecé a entrenar los perros a los 14 años, empecé con un libro normalmente, técnicas, hoy en día muy rudimentarias, ya no se utilizan, igual manera de estar en Colombia, tiene talento, fortalece mis sueños, mis metas, mi pasión con llevar el show y el espectáculo a los televidentes, a las ciudades, dar una gira maravillosa por nuestro país con este maravilloso talento del show y el espectáculo canino, Colombia tiene talento, ¡Vena, vena, vena, vena! ¡Vena, vena, vena! ¡Abril! ¡Abril! Tuche. ¡Cuche. Tierra, abril. Hola Edinson Hola, maravilloso día para todos Feliz, emocionado Eso de que uno no duerme, suda Mejor dicho, no, que cosa más maravillosa Poder sentirme acá Compartiendo el sentimiento con ustedes Que viene desde mi infancia, que son los perros Muchas gracias Bueno, ¿qué ha dicho? Voy a mostrarles algunos ejercicios Dentro de muchos de los actos que manejamos Como la agility, pastoreo, obediencia, ornamentación Gino, ladra Gino, arriba Gino, come back Edison, una pregunta Couché ¿Tú tienes entrenado los perros en francés? Porque es que les diste couché y eso es acostarse Correcto, pero es que yo manejo En inglés, francés, alemán, español Y perruno Inclusive, él está feliz de estar acá ¿Cómo te sientes? ¡Ay, Dios mío! ¡Calla! Para mí es ya un sí Gracias Gracias Abre el aplauso Abre el aplauso Muy bien, abre el aplauso Yaco saluda Tóca las cinco Muy bien Libres, libres, libres Muy bien, libres Libres Couché Tierra Muy bien, esta es la pasión que me he creído Inclusive la reencarnación del hombre lobo ¿Qué le quieres decir? Que saludes a Martina por allá en la casa Ay, tiene que me diga algo Que me diga algo ¿Qué le quieres preguntar? Que si tiene novia ¿Qué más? Bueno, listo Él tiene muchas ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tiene varias? ¡Calla! No, que tiene muchas admiradoras Pero que estaría dispuesto a compartir y a conocerte ¿Qué más es? Que te encanta verte en televisión Y le encanta RTN, nuestra tele Muy bien Llego patinando Arriba Muy bien, niños Hola, TN, ten la cara Despacio Couché Despacio 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 Reste Póngale la mano Póngale la mano ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Sí, Reste Muy bien Ok 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 Is 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 Vuelve Vuelve Come by Al otro Muy bien ¿Y sabes qué? También sabe mirar feo Mire los feos, Reste Mire los feos Muy bien Gracias por permitirme mostrar el sentimiento por los perros Gracias Muy bien, niños Reste Evidentemente en este tipo de actos las palabras sobran Tengo son preguntas Uno, ¿cómo llega a ese nivel de compenetración con los animales? Explícame, o sea, ¿cómo es el entrenamiento? ¿Cómo es eso? Con la carita feliz, la actitud positiva y la pelota Oye, ¿me la puedes regalar para Maguela que solamente entiende cuando le digo cochina y no me hace caso? Claro que sí Gracias Venga, ¿usted tiene a Martina? Dale, papá Y yo tengo a Matilda No, usted tiene mi corazón Mira, ¿te la regalamos a Paula? Excelente A Matilda Bueno, aquí piensas que demostraste que son niños obedientes Sí, sí Que están supremamente bien entrenados Tienes buena comunicación con ellos Pero para la siguiente ronda habría que presentar algo muy bien estructurado como lo ve uno Los grandes círculos o grandes espectáculos en donde esos perros pues casi que parecen seres humanos haciendo show Correcto Simplemente quiero añadir que a mí me diste en un punto débil porque yo amo los animales Y especialmente los perros y tengo una ratona en mi casa que es la mitad de mi vida Entonces pues me emocionó mucho tu acto Y creo que si a través de un canal internacional hemos conocido un encantador de perros en Colombia tiene talento ya tenemos el nuestro Gracias Gracias También te doy el sí Bienvenido Son tres sí Bienvenido a Colombia tiene talento Gracias Y bienvenidos todos Bienvenidos los perros Si usted gana 500 millones a los perritos que les toca Viene mucho más para ellos porque este es el trampolín para adquirir recursos para las sociedades protectoras de animales Sé cómo podemos llegar con este show a llenar estadios, a mejorar la cultura canina, a mejorar lo que son las adopciones Este es el momento para que fortalezcamos esta linda actividad Hablemos con él a ver cómo se sintió Yaco Yaco ¿La pasó bueno? Más bueno para dónde El pastor Colli este también Hola ¿Cómo estás? Ah no, estás de acá Hola